Anoche fue solo una aventura y yo no quería decirte adiós Entre sábanas blancas tú y yo hicimos el amor Y hoy, saber que ya no te tengo Y pensar que ya tienes dueño Pero yo contigo sueño Y qué hacer con esta locura Sigo sufriendo, si no te temo Y pensar que ya tienes dueño Pero yo contigo sueño Y qué hacer con esta locura Sigo sufriendo, si no te tengo Me pudo aceptarlo pero así ya no está En las 24 horas yo no paro de pensar De lo que pudo pasar Porque tuvo que terminar si todo era tan real Más loco tú me tienes Porque tú no vienes No sé por qué diablo te detiene Si tú sabes que yo soy tu nene El que a ti te enciende Dame una noche pa' que veas Pa' que me compares con él y tú misma creas Que nadie como yo a ti te desea Porque hago lo que sea Repito, como yo nadie te desea Y por ti hago lo que sea Tu piel con mi piel Combina tan bien Que no hay margen de error Terminación perfecta, tú y yo Hacer el amor Sin miedo a caer Más en la tentación Y pensar que ya tienes dueño Pero yo contigo sueño Y qué hacer con esta locura Sigo sufriendo, si no te tengo Escucha mamá, si está bien Le vengo a decir que yo muero Por repetir lo que vivimos esa noche Y muero por decirte tantas cosas Baby, pa' me muero por ser dueño de tu boca Y tal vez que fluya nuestro amor Después de que los dos dijimos que sería un error Dentro de mi pasión casi no hay sentimiento Pero hoy quiero navegar hasta el clara en tu cuerpo No me canso de imaginarme Cuando volveré a temerte En era hace meses de según se hace amor Cuento las horas pa' no vivir de un recuerdo No lo neguemos, tú naciste pa' mí Mamacita No te negues el amor Dame una oportunidad No quiero vivir de recuerdos Pretty boy, baby Y pensar que ya tienes dueño Pero yo contigo sueño más Y qué hacer con esta locura Sigo sufriendo Si no te tengo Oh no